En el mes de octubre, atención, yo espero la máxima comprensión, apoyo y acompañamiento de todos los líderes, de todas las lideresas, de todos los municipios y parroquias del país y de todo el pueblo. Lo estoy diciendo porque hay que prepararse. Yo creo que nosotros tenemos que ir, y así lo cree la dirección política militar de la revolución, a una nueva etapa superior y enfrentar con mano de hierro a los que le hacen la guerra económica al pueblo. Enfrentar con mano de hierro a los corruptos, sean parásitos amarillos, como el caso de Oscar López Colina, que tenía una red de corrupción y prostitución aquí mismo, en los teques, del despacho del gobernador, el parásito gobernador de aquí. Es que eso tiene que investigarse, el Consejo Legislativo, que tantas batallas da, compañeras, diputadas, diputados. Yo sé que ustedes están en la batalla permanente a investigar la red que allí había y luego mostrarla al pueblo y que haya justicia. Mano de hierro, una nueva etapa. Y mientras nosotros estamos, mira, con la mano de hierro que pedía el comandante Chávez, aplicándola, aplicándola, sea quien sea, yo lo acabo de decir, es muy amargo uno ver gente que estuvo en el campo de la revolución y después saber tantas cosas y después ver que van a la cárcel. Pero no podemos ser débiles de corazón. No podemos. No podemos, camarada. Yo llamo a una refundación ética de toda la patria. Lo dije en las... Ustedes vieron el discurso del habilitante en la Asamblea Nacional. Yo lo dije. He llamado a Venezuela a la construcción de una nueva ética política. Sí podemos, camarada. Todos y todas. ¡Sí podemos! ¡Sí podemos!